Entre licor y licor Quiero olvidarte pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que el destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que el destino injusto de quererte tanto Que el destino injusto de quererte tanto Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso cabrindo se van todas mis penas Si es que cometí un error, Dios mío perdona En el vaso cabrindo se van todas mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que el destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que el destino injusto de quererte tanto Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholita Procede como tú quieras, paisanita Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste, cholita Procede como tú quieras, paisanita 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 Procede como tú quieras, paisanita